No hemos tenido un vínculo directo, orgánico, de la agrupación con el Intendente. Y sí, en la Mesa del Frente, en la cual tenemos nuestra representatividad ahí, bueno, informamos de por qué se dio toda esta situación, con muchos más detalles. Y bueno, la Mesa del Frente nombró una comisión y estamos en el análisis de eso. Nosotros lo que hicimos fue explicar en la comisión todo lo que pensábamos y que nos dijeran si estábamos equivocados o no. Y bueno, en eso está en ese análisis, justo nos agarró el receso y ahora vamos a recomenzarnos. En realidad los planes, fue tal cual como nosotros lo dijimos en la conferencia de prensa, eran todas las intenciones que tenía, de todo ese pasaje en la participación de su hermano en la Diputación, después en la Intendencia y después volvía a Andrés de nuevo a la Intendencia. O sea que un plan de 15 años. ¿Liberar a ustedes ahora, porque fue esa la situación que ustedes afrontaron de 100 más, respecto a, bueno, ahora plantar la bandera, saber que somos un grupo independiente del gobierno? ¿Qué es lo que Melar a ustedes tiene en este momento, cuando ha pasado ya algunos meses, de lo que es la actual administración? Creo que este 2018 es un año clave, ya todo el mundo lo dice, y además se adelantó en el proceso y en las responsabilidades, por acontecimientos que se fueron dando. Se empezó la movida política muy temprano en este año, y nosotros lo que estamos haciendo en la agrupación, después de levantar el receso, es la parte orgánica, la parte de funcionamiento nuestro interno, el convocar a los compañeros, el ir a localizar y hablar a los compañeros que están en la agrupación, con toda una planificación de trabajo en todo el 2018. ¿Por qué hay que llegar al 2019 con todo instrumentado, estructurado, y si es posible hasta financiado, porque después que se arranca la campaña electoral es de no parar. Y nosotros en junio del año que viene ya arrancamos votando, hasta mayo del 2020. O sea que es un periodo bastante largo de tiempo que tenemos de trabajo político. Por lo tanto, la planificación del 2018 y la discusión política en el 2018 es fundamental. Gracias. 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 Gracias.